¿Cuál es el mejor regalo de San Valentín que le puedo hacer a mi pareja o a mis seres queridos? En este video voy a compartir con vosotros esos 5 lenguajes de amor que uniéndolos todos o simplemente usando el que creas conveniente puedes hacer un regalo inolvidable o un detalle perfecto para que estas fechas tan esperadas del año sean prácticamente inolvidables y recordables a lo largo de otros años. Para empezar estos 5 lenguajes de amor todos los tenemos en mayor o menor medida algunos somos más sensibles a otros por el entorno en el que hemos crecido el lenguaje de amor que se expresaba en ese entorno nos ha hecho más susceptibles a esa forma de demostrar amor pero no significa que no apreciemos las demás formas. Voy a mencionarlo sin ningún orden en particular así que no creas que el que menciono primero es el más importante nada que ver, el más importante es el que tú eres más sensible a él. Entonces, el primero son palabras de afirmación o de motivación. Las palabras de afirmación o motivación son esas palabras que nos transmiten confianza, nos hacen saber de los sentimientos del otro o de lo que la otra persona piensa de nosotros. Pongamos un ejemplo, el decir te amo pero decirlo de corazón hace que la otra persona sienta que realmente me ama. Decir palabras de afirmación o de motivación o ambas cosas va a reforzar ese sentimiento y va a afirmar más nuestra relación. Para usar efectivamente esa herramienta es recomendable usar palabras directas, claras, concisas hacia esa persona. Una buena herramienta para estas fechas y para siempre es expresar lo que sientes a la persona hacia la que la sientes. No hacerlo por obligación ni hacerlo para quedar bien sino hacerlo de corazón porque cuando dices algo de corazón siempre se sabe. El siguiente lenguaje de amor son los regalos, pero no, no me malinterpreten. No estoy hablando de ser materialista, estoy hablando de regalos que expresan mucho amor. ¿Por qué? Porque tal vez se hayan elaborado manualmente, se ha tomado tiempo para hacerlo o el comprarlos ha supuesto un esfuerzo. O simplemente tú has prestado atención a lo que esa persona necesita y ha sido la consideración y has tomado el esfuerzo de buscarlo para poder regalárselo. No todos los regalos que son caros o los regalos que se dan son apreciados de la misma manera. Entonces hay personas que son muy susceptibles a que les den regalos, pero no regalos por dar sino regalos que simbolicen algo para ti. Y esos regalos se tienen que dar sin esperar nada a cambio, lo tienes que dar de corazón y simplemente esperar una sonrisa. Y el hecho de ver cómo se ilumina los ojos de esa persona al recibir ese regalo te tiene que producir satisfacción. En el momento en el que tú das un regalo y esperas algo a cambio o etcétera, etcétera, no es un regalo que realmente tal vez produzca muchísima alegría. La otra persona lo puede aceptar porque bueno, pero tú tal vez no te sientas muy satisfecho porque no recibas la recompensa que estabas buscando al ofrecer ese regalo. Una de las formas de mostrar o usar esa herramienta para estas fechas es si sabes que tu pareja necesita algo en particular o le hace falta algo y lo ha estado buscando o ha estado ahorrando para conseguirlo o simplemente le hace ilusión tener eso, pero pues cómpraselo, cómpraselo discretamente, le haces así un buen envolvito así y se lo das, vas a ver la alegría en plan, no me lo esperaba para mí, de verdad. Sabes, este momento en el que se queda en shock en plan, estaba buscando eso o cómo ha sabido que necesitaba eso, sabes, son momentos únicos que se da cuenta que tú prestas atención a sus necesidades aunque él o ella no se esté dando cuenta. Y es una forma muy física y tangible de demostrar nuestro concern, ya no sé cómo decirlo en español, de mostrar nuestra preocupación por los demás y por las personas que queremos en general. Este San Valentín valora esta herramienta.